Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video de Maricu y Canal, ya estoy de vuelta después de mi super viaje a Lisboa la verdad que nos ha encantado, es una ciudad preciosa, no me la imaginaba que era tan bonita hemos visto un montón de cosas, he podido grabar todo lo que he podido grabar y bueno ya lo veréis cuando lo edite, el viaje a Lisboa, a ver si os gusta yo he venido maravillada, mira que fui a Londres y fue un viaje que me encantó yo decía como Londres ningún sitio, pues Lisboa le ha superado creo bueno pues sin más dilación comenzamos con el video de Mercadona, allá vamos buenas, pues antes de empezar el video del Mercadona os quiero mostrar esta blazer que me he comprado en H&M que me encanta, estaba detrás de un rosa fusia y ahí lo he encontrado y es preciosa su precio 34,99 me encanta pues nada, me la voy a probar, a ver si os gusta como queda bueno chicas, pues aquí vengo con la blazer puesta, la verdad que es preciosa y queda genial en la cámara se ve un rosa diferente, porque es un rosa fusia no se detecta bien pero es muy bonita la chaqueta a ver si me acerco y se ve mejor el color aquí creo que se aprecia mejor, es muy bonita a ver, cambio el otro brazo para que la veáis bien me encanta muy chula muy muy chula bueno, he ido a comprar 4 cositas, tenía verduras, tenía también fruta, pero necesitaba 4 cositas lo típico que empiezas a trabajar y necesitas 4 cosas pues nada, vamos a empezar lo primero que he comprado ha sido esta delicia de pollo de frango, mira, frango le decían mucho en los portugueses ¿qué es frango? bueno, lo dicen pollo ellos ahí en Portugal y nada, esto está muy bueno, así con trocito y lo puedes hacer tanto en el horno como en la freidora normal y en la freidora de aire otra cosita que os muestro, tempura de verduras me encanta, esto tiene brócoli, cebolla, judía, boniato está muy bueno, muy bueno tú lo metes, nosotros lo metemos en el horno o si tienes freidora de aire y sale buenísimo una cosita que he comprado, paella, o sea, caldo de paella, de marisco y fideuá me encanta, esto lo compro yo siempre para hacer el arroz brud o sea, arroz caldoso pues eso, con gambitas, con mejillones, con almejas la verdad que sale buenísimo no importa que te hagas tú el caldo porque este está muy logrado también para fideuá, muy bueno, muy bueno otra cosita, bebida de almendra hace poco tenía muchas pérdidas, ¿no? empecé a tener muchas pérdidas y yo decía, bueno, ya la menopausia porque ya en septiembre cumplo 47 tenía muchas pérdidas, muchas pérdidas y así con dolor de ovario, yo sufro de ovario poliquístico entonces fui al ginecólogo y me decía ¿tomas leche? y yo sí, soy muy lechera, ¿verdad? tomo mucha leche, aunque sea sin lactose y tal tomo mucha leche, cafés, yo qué sé yogures y tal y me dice, mira, pues deja de tomar leche por una temporada y ya verás cómo te va a mejorar porque claro, ¿qué pasa? que tus ovarios al tener ovario poliquístico están todo el rato trabajando como si estuvieras ovulando porque te estás hormonando con la leche entonces claro, estás todo el rato como ovulando, ovulando, ovulando estás engañando al cuerpo, por eso tienes pérdidas pues oye, desde que he dejado la leche he eliminado esas pérdidas y a ver qué tal dice que también me voy a desinflar porque dice que la leche también te hincha la cara y todo eso, los brazos y eso es lo que me decía el médico yo lo voy a probar una temporada a ver qué tal a ver si me recupero porque claro, tenía muchos dolores allá abajo y tal me revisaron y lo tenía todo bien pero bueno, como tomaba mucha leche pues puede ser que eso, oye me estuviera motivando a estar todo el rato perdiendo ¿sabes? que no era por menopausa sino hormonalmente, como yo tengo ovario poliquístico y ya está un poco alterada las hormonas por meterle leche todo el rato pues el cuerpo se liaba entonces me ha dicho el médico deja la leche y ya verás cómo mejorarás y por ahora está teniendo razón amoníaco con detergente me encanta, siempre limpio mi casa con amoníaco con detergente y siempre me decís tiene un suelo brillante el maricuki y además tenemos un amigo veterinario que dice para cuando tengas animales en casita es lo mejor que hay para desinfectar incluso mejor que la lejía o sea que ahí lo dejo nada, como ahora no tomo leche pues yogures fuera entonces, gelatina gelatina bueno, alcachofa después de comer tanto en Lisboa eso sí, comí mucho ahí se come mucho el bacalao qué bueno el bacalao bacalao frito bacalao a la plancha bacalao a la brasa que era un revuelto de patata y cebolla y no sé qué más buenísimo, buenísimo estaba pues nada, después de comer tanto pues oye, ahora hay que ver si nos ponemos en forma y mucha alcachofa esto me encanta a mí cuando hago la plancha o el pescadito o el pollo pues en otro platito me pongo estas alcachofas con un poco de pimiento o sea, pimienta negra y limón y ya, ya como genial y me desintoxico otra cosita curry me encanta el curry y siempre que hago o quinoa o arroz blanco le echo curry está buenísimo le da ese toque hindú muy bueno pimiento rojo asado me encantan con huevo duro con pimiento o sea, con judía verde ese revuelto así me encanta huevos cocidos también buenísimos estos de Mercadona berenjenas también muy buenas me gustan mucho antes había unas que eran de verdura y estaban buenísimas las hamburguesas pero luego las retiraron no sé por qué ahora las hamburguesas de berenjena las han reformulado y vienen con trocitos de berenjena dentro de la hamburguesa están buenísimas ¿qué más? hamburguesa de vacuno y cerno mirad estas que son más baratas porque las de vacuno vacuno ya están como por 5 euros madre mía ya no se puede comer solo vacuno luego ocilete de lomo extra tierno nos gusta mucho este del extra tierno están muy suavecitos los lomos luego guisantes muy tiernos estos los compro pues eso para cuando hago el arroz caldoso con el caldo ese que os he enseñado me gusta mucho pan de hamburguesa este rústico está muy bueno nos gusta mucho para las hamburguesas esta blanca y roja me encanta y esto pues eso lo meto un minuto al microondas después lo aliño con un poquito de aceite de oliva y lo que os he enseñado antes el curry y está buenísimo ajo troceado desde que descubrí el ajo congelado ya no ya no pelo a masajo desde meluza al huevo está buenísimo esto al huevo nos encanta porque es súper sano la meluza al huevo nosotros lo solemos hacer al horno pero bueno si tienes freidora de aire o lo quieres hacer bueno en la sartén ya sería porque lo estás haciendo frito entonces ya no lo recomiendo también se puede hacer en el microondas es que está buenísimo nos encanta paquetitos de aioli también muy buenos y además como son individuales son muy prácticos siempre tenemos en la nevera puré de este de espárrago está buenísimo está súper logrado estos purés así naturales cuchillas para mi marido estas le encantan a él estas de gilet para depilarse o sea para depilarse para aceitarse le van muy bien este body spray té verde agua perfumada para el cuerpo este me encanta además tiene limón y oye huele que bien huele se te queda el olor por la noche cuando te duchas así o sea es que si te gusta el olor a té verde y que acabe con el toque de limón este es tu body spray me encanta cuesta tres duritos y está buenísimo también tienen uno rosa y una azul pero a mi el que más me encanta es el de té verde con limón huele genial luego toallitas estas son para mi que las uso para cuando me estoy maquillando y tengo que repasar y tal y estas son para mi marido luego servilletas que no la comemos melocotón en almíbar nos gusta mucho maíz dulce también nos gusta mucho espárragos para ir alternando un día pues me pondré ensaladita con carne y pescado otro día me pondré la jalcachofa con carne y pescado otro día me pondré espárrago con carne y pescado y así hago un poquito así dieta para perder kilitos que engorda un poquito y ahora que estoy volviendo a estudiar para promocionar ya sabéis que estaba estudiando o sea yo me saqué una plaza fija de auxiliar administrativo pero ahora han salido promociones para una categoría superior de administrativo y claro he vuelto a estudiar no me estoy moviendo tanto y estoy engordando un poco intento moverme al máximo pero claro como también tengo que estudiar pues no me muevo todo lo que yo quisiera y yo digo no nos dejan tranquilo siempre estudiando pero bueno el examen es en octubre y que sea lo que Dios quiera es bastante difícil porque solo hay 83 plazas y es complicadísimo porque se presentan mil personas y yo no tengo ninguna experiencia de administrativo la otra de auxiliar administrativo que me saqué hace un año pues esa sí que tenía experiencia y años trabajados pero esta no entonces es muy chungo tengo que sacar una super nota para sacarme la plaza o sea que es complicadísimo no creo que lo consiga pero bueno yo estoy estudiando me presentaré el examen y si va bien bien y si no por nada otra cosa mariposa eso sí tengo ganas ya que llegue octubre y quitarme el examen y ser feliz ser feliz ay por Dios bueno pues patata esta me encanta también siempre me gusta tenerlas estas así porque es que oye siempre que quieres una ensalada de patata la sacas con un poquito de tomate cebolla lo que sea tienes una rica ensalada de patata y no tienes que ponerte a cocer patatas y más yo creo que a veces no tengo ni tiempo para nada vale judías verdes planas esto también me encanta es que me encanta incluso con huevo duro los pimientos rojos o con las ensaladas de patata me encantan las judías planas luego jamón cocido de noel nos encanta esta marca la de noel muy rica también puré de este pero de verdura el otro que os enseñé ahora de espárrago y este de verdura la verdad que esos dos me encantan tanto el de espárrago como el de verdura agua de zoya nos encanta no nos des otra agua siempre queremos agua de zoya esto ensalada china me encanta esto se lo descubrí cuando lo enseñaba mi compañera Mari de momentos de Mari y me encanta tiene brotes de judía zanahoria pimiento tiene setas bueno es que está buenísimo es que incluso así si estás comiendo un pescadito estás comiendo una carne lo echas en el plato y tal y lo anillas un poco es que está buenísimo o luego de acompañante de otras cosas que está muy bueno muy bueno tomate de este para untar paquete de dos no sé qué tal nunca lo he probado dice que ya te viene con el aceite de oliva todo incluido ya veremos porque yo siempre compro tomate de refregar rojo de este para el pan pero no sé qué está pasando aquí que últimamente no hay no llega al mercadona no sé qué está pasando y tengo que irme a otros supermercados que a lo mejor me pillan más lejos y cuando me los pillo pero claro ahora justamente solo me he ido al mercadona y digo bueno cuando compraré esto a ver qué tal a ver si me gusta ya os pondré por aquí si me gusta o no a los de este blanco siempre nos gusta tener estos que se hacen al microondas porque oye siempre te saca de un apuro también de la marca Noel nos encantan tanto el pavo como el jamón york buenísimo de esta marca de Noel los champiñones laminados nos gusta tener siempre pues cuando hacemos una pizza echarle mejillones por encima o con arrocito o cuando hago el arroz brúese me encanta siempre te saca de un apuro también estos champiñones piña también me encanta la piña contramulo de huesado eso está buenísimo lo hago al horno y sale super rico salmón en lata porque hijo mío ya no se puede salir del salmón de lata porque el otro el fresco vale como 10 euros y el congelado vale ya como 6 y pico y ojo limpo ya solo me falta el de lata que es muy barato no se puede ni comer al final no importa que haga régimen si es que ya con los precios que hay en el mercadona ya no puedes comer ya te están ayudando para el régimen pues mira tú gracias mercadona ya no compro casi nada porque está todo caro entonces al final hace uno la dieta a la fuerza mira tú la inflación no hay mal que por bien no venga bueno y luego las sardinillas en aceite de oliva también me gusta así para por la noche o yo que sé para una merienda está rico me gusta esto para el baño siempre pongo uno en el baño mío y otro en el baño de mi marido y está muy bien siempre parece como que está desinfectado el UVC no sé me gusta no tiene olor no tiene olor es el fallo ese si tuviera olor ya sería genial y luego repito con el champú de cebolla que me encantó lo probé y oye me creció un montón el pelo nada eso hacía un montón de años que no me cortaba el pelo y me lo he cortado y oye es que me ha encantado me ha crecido un montón el pelo o sea que lo recomiendo un montón el champú de cebolla del Mercadona bueno chicas y chicos pues cuando terminé de grabar el vídeo me di cuenta que tenía otras dos bolsitas escondidas y no me di cuenta pues nada lo meto también por aquí pero así grabado pues también compré fresas a 1,70€ la verdad que están baratas para como estaban las fresas siempre luego tomates de estos de ramillete que para mí son los que mejor saben a tomate no sé es que últimamente los tomates no saben a nada pero esta creo que la de conferencia que está muy buena así grandecita está muy rica la verdad bananas tomate boloñesa con carne picada estas galletas tradicionales de hacendado que le encanta a mi marido le encantan esta cebolla frita esto lo compro para cuando hacemos las hamburguesas le echas un poquito de cebolla frita si quieres hacer una tortilla de patata le echas un poquito de cebolla frita si quieres hacer un revuelto de verduras le echas un poquito de cebolla frita la verdad que está buenísima muy buena luego tengo aquí mandarinas manzanas luego compro zumos para mi pareja el de melocotón el de manzana y el de piña luego he comprado aquí una lechuga iceberg que la verdad está muy buena me gusta mucho pan moreno de este que es pan mallorquín y este yo lo pongo en la tostadora luego le pongo pues a mejor aguacate otra vez es tomate otra vez nos hacemos un pan boli mallorquín con jamón serrano y queso curado así pero bueno este es el pan mallorquín que supongo que la península pues no lo conocéis claro y este pan de sándwich pues eso a veces para el desayuno para meriendas y luego el último me he comprado esta crema solar siempre me compraba la de marca pero está a 10 euros y digo mira ha sacado esta o yo no la había visto nunca que es también crema solar con color y de 50 y también dice que protege de resistente al agua que protege de la luz azul y vuestra pues tiene buena pinta ya más con color y nada esta la usaré por la mañana cuando voy al trabajo o por la mañana cuando salgo los fines de semana que ya está pegando bastante fuerte el sol en mallorca y pues mira encima tiene color y digo ostras pues genial ¿no? para proteger la cara porque últimamente el año pasado es verdad que no me echaba crema solar solo en la playa y entonces me salieron bastante manchas en la cara entonces este año no quiero que me pueda pasar eso entonces me he comprado esta crema facial de 50 ahora que ya empieza a pegar el sol fuerte y encima es con color está muy bien 5 euritos nada ya os contaré si me gusta cuando me la eche o lo pondré por aquí pues nada estas compras añadidas al vídeo anterior mirad la crema solar la he abierto y es así ¿veis? con este dosificador que está genial y el color es así he aplicado la crema por la mano y sí que se puede notar un poquito más de color en la cara ¿veis? que mi mano es así blanca y aquí está aplicado sí que se nota un poquito de color hay que ver cómo queda en la cara ya os contaré si me gusta o no bueno chicas pues estamos al día siguiente me he arreglado para ir al trabajo y me voy a poner la cremita a ver cómo queda si se nota mucho con mi tono de piel o a ver vamos a probar estoy poniendo poquito porque esto tampoco hay que abusar no me pongo por aquí ya luego me pondré por encima del flequillo pero bueno para que lo veáis ¿vale? para hacer una poquitita de mostración bueno ¿qué os parece? se ve bonito ¿no? parece un color natural tampoco queda muy marrón 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 ¿qué opináis? me gusta bueno y también me ha llegado la disfrutabos que lo meto con este vídeo de Mercadona porque como son cositas también de alimentación de productos de limpieza pues es interesante meterla aquí con este vídeo y nada la casita es esta de aquí ¿veis? te viene cada mes la suscripción son 19,90 pero si es la primera vez que compras con mi código MARICUKI todo en mayúscula te saldría 9,99 tú puedes suscribirte y al siguiente mes si ya no quieres seguir pues te desuscribes luego también tenéis suscripciones trimestrales anuales semestrales y la anual si la pagas de golpe son 15,90 en vez de 19,90 bueno pues vamos a empezar con la cajita este mes estamos ahora en abril pues en la de marzo del 2023 se llama Good Morning Mundo Good Morning Mundo y está valorada en 53,30 con el gasto de transporte 59,30 pues vamos a ver que sale por aquí lo primero que sale es un gelman formato ahorro me encanta porque es la mayonesa que nosotros tomamos en casa o sea que cuando la he visto he dicho ostras que guay ¿qué más? luego viene un limpiador de Lissol que elimina virus y el 99% de bacterias dice tanto en multiusos esto va a venir genial para el baño yo siempre cada día repaso el baño o sea cuando nos terminamos de duchar siempre lo repaso no sé me da manía y siempre lo repaso a lo mejor soy una loca de la limpieza pero no no soy así me acuerdo que mi anterior suegra decía conocerás a una persona que es limpia como tenga la cocina y el baño siempre me quedo yo con eso o sea que si tú vas a una casa y ves que la cocina y el baño están limpios que esa persona es limpia entonces yo siempre tengo limpio el baño y no sé no me cuesta nada cuando termino repaso un poquito y luego a lo mejor sí que a lo mejor el fin de semana lo hago más a fondo y tal pero yo siempre lo repaso y este producto me va a venir genial luego otra cosita también de la marca Lissol un desinfectante textil la verdad que esto lo recibí en otra disfruta voz y me gustó muchísimo en la cajita del suavizante en la cubeta del suavizante y nada a mi me encantó otra vez que lo recibí en otra disfruta voz la verdad que huele súper bien te deja la ropita muy desinfectada y oye genial para gente a lo mejor yo que sé que trabaja yo que sé de fútbol gente que trabaja en la obra de limpieza que a veces necesita que la ropa esté más desinfectada gente de hospitales pues oye genial lo siguiente cápsulas fortaleza que sirven para en espresso yo no tengo un espresso pero como mi papi sí que tiene pues se la daré a él y la verdad que le encantan estas cápsulas dice que están muy buenas y esta es 100% arábica otras cositas que nos han mandado son dos cervezas de estas de desesperados la verdad que nunca la he probado y esta cerveza dice que tiene lima cactus no sé un montón de cosas probaré una a ver qué tal por curiosidad porque nunca la he probado si no me gusta por la otra se la doy a mi padre también que le encanta la cerveza y al final mi padre se va a poner la bota con la disfruta voz otra cosita esto sí que me gusta es bebida de soja con proteínas y chocolate buenísimo esto me va a encantar seguro para después de venir del entreno que estás cansada o yo que sé o para ir al trabajo y quieres un poquito así de energía y proteínas oye muy bien de la marca Alpro esto me gusta mucho otra cosita stevia así sobrecito supongo para endulzar los cafés las infusiones yo la verdad que las infusiones nunca le echo azúcar al café pues sí porque si no es muy muy fuerte a ver vamos a abrirla a ver como en la cajita y son sobrecitos veis son sobrecitos de stevia pues oye genial luego otra cosita que nunca la había visto así es atún Isabel así en sobrecito mirad que curioso se abre por aquí y tú lo echas oye que curioso esta ideal para enriquecer para llevártelo al trabajo súper cómodo oye muy bien y anda que no está caro el atún no se puede ya ni comer bueno que se puede comer ya no sé es que al final tenemos que hacer dieta porque ya como he dicho en el vídeo Mercadona todo está carísimo carísimo luego otra cosita estos caramelitos de Svin vitamina C esto me gusta mucho siempre me lo suelo llevar al trabajo lo meto en el cajón del trabajo y oye cuando comes o tal que tienes la boca así yo que sé como que necesitas un poquito de frescor pues oye no te puedes lavar los dientes o también para llevarlo en el bolso yo que sé necesitas refrescar tu boca la verdad que están muy buenos y este nunca lo había probado este de fresa morango había probado el de limón el de menta pero el de fresa nunca cosita de salvalots o parches para las rozaduras ahora que llega el verano usamos zapatitos así yo que sé bailarinas o lo que sea o demás deportivas pues se nos hacen roces y oye esto está genial la verdad para los roces esos otra cosita que me ha parecido súper curiosa de la marca Helios que me encanta todo lo que me mandan de Helios y la disfruta vos es una mermelada de piña nunca había visto yo una mermelada de piña esto tiene que estar buenísimo mira que yo no soy de mermeladas no me gusta la mermelada solo me gusta la de higo y la de piña esta la voy a probar porque me da curiosidad la verdad ya os pondré por aquí si me ha gustado y luego el último que manda la disfruta vos es un serum iluminador de ojos este de aquí de la marca Doctor Botanics la verdad que me viene súper bien porque en otra disfruta vos me mandaron una cremita de otra marca de skin resar o algo así y costaba 100 euros y me la echaba por aquí la verdad que me encantó ese contorno de ojos y este también tiene buena pinta está valorado en 20 euritos y a ver que dice del contorno de ojos vamos a leer las lo que dice esto la cajita especialmente formulado para iluminar la zona debajo de los ojos o sea que es un serum iluminador que tiene granada y una mezcla de estrato de frutas para ayudar a reducir las ojeras con el objetivo de crear una barrera protectora contra las agresiones diarias o sea que te ilumina y te elimina las ojeras y tiene granadas y estrato de frutas pues oye genial ¿no? y todo dice que es vegano libre de animales 100% natural termatológicamente testado vamos a abrirlo porque viene sellado mira es así y me va a venir genial porque ya digo que el serum el otro ya se me había gastado y es así como gotitas pues oye esta noche mismo lo pruebo pues nada chicas y chicos hasta aquí la disfrutabos del mes de marzo de 2023 espero que os haya gustado en la caja de información os dejo el link a la página y mi código de descuento que ya sabéis que os he dicho que es maricuki todo en mayúscula pues un besito continuamos con el vídeo bueno chicas y chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado gracias por estar ahí y quererme tanto y si te quieres suscribir pues bienvenido a la familia de maricuki canal y si me quieres seguir con mi instagram es bella-maricuki hasta el próximo vídeo un besito